Adiós, rogando, con el mazo dando y siempre con la farigola colgando. Bueno, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Cuando el jabalí empieza haciendo tonterías en el vídeo, es señal de que está nervioso, de que está acojonado, de que tiene la cosa dentro. Y normalmente esto cuando está aquí, es que se viene carrera, es que se viene reto o es que se viene locura. Faltan 48 horas para el Everesting este sábado en Montjuic. Con lo cual, uno, ¿creéis que lo vamos a conseguir? O sea, venga, va, sí o no, no es tan difícil, venga todo el mundo a contestarlo. Y dos, hoy vamos a hacer un poco el unboxing de la bici que se lleva el jabalí para el Everesting de este sábado. Ya estamos vestidos para salir a entrenarla, pero lo primero que hay que hacer es, os doy una pista ya de qué bici es. Quitar la bici del rodillo para salir para afuera. Vamos. Quitar la bici del rodillo para salir de este sábado. La bici no tiene mucho secreto, aunque sí que la hemos guardado en secreto. Ahora entenderéis a qué me estoy refiriendo. No tiene mucho secreto porque es la BH G8, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es la bici que lleva el Burgos BH a la Vuelta a España, pero esta bici lleva 6.000, 7.000 kilómetros entre el mes de enero, entre el mes de febrero, entre el mes de marzo y entre el mes de abril. Y claro, muchos diréis, hostia, pues sí que la has guardado en secreto porque apenas hemos visto esta bici. Explicación. Claro, estos 6.000 o 7.000 kilómetros se han hecho en rodillo. Sabréis muchos que cada día estamos haciendo un programa deportivo, de entrevistas, de charlas, etcétera, que estamos haciendo en Twitch. Y durante enero, febrero, marzo y abril, cada día había 3 horas de rodillo en directo que hacíamos con esta bici. Entonces, todo esto fue que muchos me decían, jabalí, estás entrenando muy poco fuera. Bueno, el entreno que hicimos para la Titan Desert, básicamente, o sea, el fondo, lo hicimos y la base, lo hicimos con esta bici en rodillo. Cada día 3 horas, algún día 4 horas, algún día 2 horas, con lo cual 6 o 7.000 kilómetros que le hemos pegado al rodillo. Pero aparte de ese rodillo, también es la bici en la que indoor hicimos el reto de las 24 horas pedaleando en directo. Por cierto, aprovecho ya para iros soltando cosas. Esta misma bici, aparte del Everesting este sábado y este domingo, que empezamos el sábado a las 6 de la tarde, y creo que más o menos terminaremos el domingo a las 6 de la tarde, todo retransmitido en directo, podréis verlo, comentarlo, etcétera, pero esto ya lo explicaremos ahora a continuación, es también la bici que, no este fin de semana, sino el siguiente, vamos a llevar a la quebrantahuesos, con don, medalla olímpica, Carlos Coloma, para hacer la quebrantahuesos, que yo no la he corrido nunca, y también para retransmitirla entera desde dentro, 5 o 6 horas de carrera, lo que sea, carrera no, de marcha, 5 o 6 horas de marcha, entonces todo esto también lo podréis ver. También es la misma bici que en fuera utilizamos hace un año en el Everesting, entonces la pregunta es, que os he hecho antes, ¿creéis que lo vamos a conseguir? ¿Creéis que lo vamos a lograr? Claro, alguno dirá, tío, si el año pasado ya hiciste un Everesting y ya lo hiciste en Montjuic, como va a ser este año, por cierto, no estoy explicando mucho la cosa, dejo el link aquí abajo del vídeo de la semana pasada, donde explicábamos el reto a fondo, dónde será, cuándo será, cómo se hará, cuántas horas, etcétera, ahora también haremos un poco de resumen, vale, pero alguno dirá, tío, si ya lo hiciste hace un año, ¿qué duda tienes de si lo vas a lograr, que además ahora que vienes de la Titan, etcétera? A ver, hay dos dudas, primero, hay un hándicap, a ver si adivináis cuál es el hándicap que tenemos en este año, en relación con el año pasado, al final del vídeo lo explicaremos, a ver si lo adivináis, o sea, una cosa que este año nos perjudicará seguro, y la otra, el punto número 2, que ya os explico ahora, es calor. El año pasado, cuando hicimos el Everesting, que era más o menos mes de marzo, no pegaba ni mucho menos el calor que va a pegar este año, hemos estado mirando ya, y nos dice que tanto para el sábado como para el domingo, tendremos alrededor de 30 grados como pico, entonces claro, 12 del mediodía, 1 del mediodía, 2 del mediodía, 3, caloraco de locos, entonces, si os acordáis, justamente, el año pasado, que no hacía ni la mitad del calor, cuando llegamos a las horas críticas, donde hacía más calor, que eran, pues eso, desde las 12 hasta las 4 del mediodía, el jabalín sí sufrió. Cada vez me doy más cuenta que cuando hay calor, y es un calor muy húmedo y sudo mucho, ahí los paso putas, así que, ¿qué? ¿Creéis que lo lograremos? ¿Sí o no? Mirad al jabalín sí, cuando pone mala cara. ¿Sí o no? Mirad al jabalín sí. En cuanto a las ruedas, y en cuanto a una de las armas secretas que vamos a utilizar, son las Thanos Tires, que alguno dirá, coño, espérate, esto me suena de que le he visto al jabalí, que está todo el día ahí, pinchando, cerrando, mordiendo, quemando ruedas, y que son las que nunca pinchan. Claro, estas tienen truco, porque al ser negras, quizá pasan más desapercibidas de las que había llevado hasta ahora. Son, creo que es 2014 o 2015, no recuerdo exactamente el año. ¿Os acordáis de la bici que me robaron y que luego con la guardia urbana recuperé? Pues en esa bici fixi las llevé en amarillo. Luego, en otras carreras o retos donde las hemos llevado. Claro, en el Ultraman cantaban mucho más en esos 300 kilómetros del día 2, porque eran lilas, y las hemos llevado en negro en el mismo Everesting del año pasado. De hecho, son exactamente las mismas, es decir, el mismo par de ruedas que llevé en el Everesting del año pasado, lo cual tiene bastante sentido, ¿por qué? Porque normalmente te recomiendan que unas ruedas macizas, unas ruedas de este estilo, como las Thanos Tires, hagas unos 300 kilómetros de rodaje para que el compuesto, joder, ya tenga un poco de gastadito, ya pille su tono correcto, su tono perfecto para tener el máximo rendimiento, y de hecho, en el Everesting nos salieron el año pasado 300 kilómetros, que es lo que calculo que nos va a salir este año. Como explicación, que ya que estamos en esto, ¿qué es el Everesting? Joder, muy sencillo, Everesting, 8.848 metros de desnivel positivo, en un mismo puerto, en un solo entreno, carrera, actividad de Strava, de lo que sea, es decir, subiendo y bajando un mismo puerto por el mismo sitio, tienes que acumular el desnivel del Everesting, con lo cual, el año pasado, ya le hicimos 300 kilómetros, quiere decir que esto es perfecto, porque es el rodaje Cullunut para tener las ruedas en su mejor momento. Te dan una garantía de hasta 7.000 kilómetros, es decir, de hasta 7.000 kilómetros te va a ir de puta madre, entonces, Cullunut, imaginaos si me quedan kilómetros todavía, y alguno dirá, hostia, ¿son las mismas que el otro día le dabas con los clavos para demostrarnos que estas no pinchaban? No, seguro que has pegado el cambiazo. Por si había alguna duda, a ver, pela como me pille, los dedos habrá que cortar, ¿eh? O la imagen o los dedos. Vale, listo. Entonces, claro, no os pongáis aquí a hacer esto en vuestras casas, que podéis liarla y darle a la llanta, pero como algunos me dicen, oye, jabalique, esto de que no pinchan nunca no me lo creo. Vale, punto número uno. Entonces, sé que estas pasan más desapercibidas, pero vamos a hacer un sorteillo. El que las quiera en rojo, o el que las quiera en amarillo, o el que las quiera en lila, o el que las quiera en blanco, o el que las quiera en rosa clarito, lo que sea, o en negro, dejad aquí abajo, en comentarios, jabalí, que yo quiero las amarillas, tú rojas, una roja y una amarilla, una lila, una verde, lo que sea, dejad aquí abajo y entre todos los comentarios, sorteamos una de las Tanustayers que nunca pinchan. Sí, lo que le va a pinchar es la cabeza. ¡Un rank! Cosas a favor. Ya viene el hombre del mazo, ¿eh? Cosas a favor. A ver, que hay una parte que muchas veces, cuando estamos ante un reto así, no hacemos la valoración de si creemos que será posible o no será posible. Cosas a favor de lograrlo, que antes os he dicho una cosa en contra y luego os diremos la otra cosa en contra. Cosas a favor. Para mí hay básicamente dos. Una, el hecho de que sea en Montjuic. Montjuic al final es mi casa, está aquí al lado de casa, ya hemos hecho un Everesting aquí, con lo cual esto te da confianza. O sea, conozco perfectamente por dónde lo vamos a hacer, aunque va a hacer mucho calor. La subida por la que lo vamos a hacer, ¿qué es? Es la subida que hicimos el año pasado. La subida que sube desde la zona franca por las autoescuelas, en lugar de irse para el Estadio Olimpics, se va para la derecha y de ahí se va para el Castell. Entonces, conocemos muy bien esta subida. Es una subida donde podéis venir todos a apoyar, a verlo, a dar ánimos, a hacer subidas con el jabalí. O sea, todo esto, perfecto. Y creo que dentro de todo el calor que va a hacer, el único sitio o la única subida donde pillas algún arbolcillo y te puede hacer algo de sombra, es ahí. Así que, bueno, yo creo que esto lo tenemos bastante por la mano. Luego, que es el mismo sitio donde estuvimos haciendo todos los entrenos de la Titan Desert. Entonces, ya hemos hecho muchos entrenos por ahí, lo hemos hecho con el chat, lo hemos hecho con el directo, tal. Entonces, creo que, joder, todo esto anima. Y la otra cosa, en positivo, va muy ligado a esto. El hecho de retransmitirlo todo en directo, esas 24 o 22 o 25 o 26 horas que estemos, y que estéis todos ahí en el chat, ánimo jabalí, nosotros confiamos, venga que creemos, venga que, hostia, qué mala cara tienes ahora, hostia, venga que ya estás a punto, venga que te has emocionado, o lo que sea. Creo que todo esto suma y hace que todos estos retos, lo más duro de estos retos, joder, lo físico está claro, pero bueno, lo físico ya lo hemos entrenado. Lo que nunca se entrena y te puede petar es la cabeza, la misma subida, muy repetitivo, muchas horas, mucho calor, entrar en bucle, qué coño hago aquí si ya lo hice una vez. Entonces, creo que el hecho de tener todo vuestro apoyo, así que os pido por favor, por favor, por favor, por favor, que estéis ahí, pues el hecho de tener todo vuestro apoyo, de miles de personas que durante todas esas horas estaréis ahí, creo que es otro de los puntos a favor para lograrlo. Aquí abajo, ¿lo lograremos? O nos quedaremos a la mitad. Nos vamos para Munchuic. La mara que me va a parir. Hostia. Venga. Vamos a seguir dándole. Aquí estamos pasando por los bomberos. ¿Nos gusta el plano este? Todavía por aquí. Encaramos el extenso. Yo creo que algunos ya habréis adivinado que el otro punto en contra al margen del calor es toda la logística que llevamos como en la Titan Desert o en la Swiss Epic o en el Ultraman o en todo este tipo de historias cuando las queremos retransmitir en directo. Que es por aquí un pedazo de modem de batería extra por aquí, modem por aquí, seis tarjetas por aquí, mochila. Claro, esto va a la espalda. Más luego. Súmale aquí. Hostia. Teléfono con chat, ochito, tal, no sé qué. Más otro teléfono, más los GPS, más todas estas cosas. Más palos, más GoPros con el Media Mod para lograr que... Bueno. Más. Entonces esto aquí fácilmente podemos sumar unos cinco kilos. ¿Penalizará? Seguro. Entonces ahora más de uno en comentarios estáis diciendo, tío, pues no seas tonto. No lo retransmitas, no lo emitas en directo o incluso intenta emitir como hiciste el año pasado que íbamos con esto. Aquí dentro iba el móvil, un palo y listo. Entonces, y casi así el directo lo vieron 200.000 personas. Pero, coño, se veía mal, un solo plano, solo la cara del jabalí. Entonces, hostia, sabéis que yo tengo esa parte deportiva de los retos que me flipa y me motiva mucho, pero es que igual o incluso más que la propia parte deportiva es... Yo soy periodista y yo soy comunicador y todo lo que sea innovar, buscar nuevas maneras, buscar nuevos formatos, buscar nuevas redes, buscar nuevas plataformas... Yo sé que algunos diréis, oye, tío, yo estoy, este, el Twitch estoy hasta los nuevos, pero poder enseñar el segundo a segundo, el minuto a minuto, el hora a hora o el día a día de una locura como estas al 100% desde dentro... Y yo le entiendo, que muchos digáis, esto, desgraciado, no me interesa una mierda, no me gusta... No os preocupéis, habrá vídeo final en YouTube, habrá docu... Pero tenéis que entenderme, al final uno tiene que hacer lo que le pide el corazón, lo que le pide la cabeza también a la hora de, hostia, innovar, hacer cosas tal... Y aunque parezcan locuras, en mi vida, es mi elección, es mi decisión, son mis retos, tanto en lo deportivo, como en lo humano, como en lo comunicativo... Así que bueno, sé que esto va a jugar a favor, pero sé que teneros a todos ahí, animando, va a ser la hostia... Sábado, este sábado, a partir de las 6 de la tarde, hasta el domingo, a las 6 de la tarde, y toda la noche... All the light, long, motherfucker, os esperamos ahí, dándole duro y... joder... De nuevo, por último, ¿lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir? Yo estoy seguro que va a ser que sí. ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale duro!